Este mural que vemos a continuación demoró dos días para acabarse, incluso no se intenta levantar algún detalle. ¡Hola! Por estos lados, que estamos transitando, tenemos videos con personas famosas, así como Nukiyam, camino a la casa. Acá les presento a mi hijo, Alan Samuel. Bienvenidos a mi parche, a mi esquina. Acá es donde, este es mi laboratorio, donde me expreso con los liensos. Donde les muestro un poquitico de Medellín, en algo que se pueden llevar tangible, un recuerdo tangible de lo que es Medellín.